De acuerdo con el exmandatario y presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, en términos de crecimiento económico hay discrepancia en los periodos comparados durante la rendición de cuentas del presidente Abinader y que estos quedaron por debajo de las proyecciones. El líder del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que en dos años de la actual gestión, la República Dominicana ha aumentado su deuda pública 5.4 veces más que en los primeros 24 meses de su época de presidente. Agregó que el país pierde el liderazgo regional del crecimiento económico en el gobierno del PRM. Al calcularse de esa manera, y no en relación con el año de la prepandemia, esto es el 2019, lo que se produjo fue un rebote estadístico, ya que la verdadera expansión de la economía en ese 2021 fue tan solo de 4.7%. Pero el gobierno desestimó nuestros argumentos y llevó la información de ese falso crecimiento astronómico de 12.3% hasta el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la Nación, un notable crecimiento anual. ¿Podría decirse que ese 4.9% fue notable cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3%? ¿Una de dos? ¿O ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo de los cálculos del lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB. En respuesta a la reciente rendición de cuentas del Ejecutivo, Fernández criticó que el presidente no haya resuelto temas sanitarios, así como la tasa de desocupación, de la cual indicó que actualmente existe 614.000 personas desempleadas. Aseguró además que el gobierno de Abinader se ha convertido en el líder de los altos precios de la canasta básica familiar, de materiales de construcción, transporte, entre otros. Destacó que la calidad de la educación no ha mejorado, mientras que la criminalidad ha aumentado. Afirmó que la inseguridad ciudadana continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los dominicanos.